Bueno, buenas tardes, estamos aquí en el programa de Mundo Nuevo, y tenemos una invitada muy especial, la doctora Gloria Polo, que viene ahorita este fin de semana, va a estar en la iglesia de El Paso, Texas, como le anunciamos la semana pasada, y te vamos a entrevistarte, Gloria, ¿cómo has estado? Estoy bendecida por el Señor, muy feliz de estar acá. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con el Señor, cómo Dios te ha tocado? Pues, el Señor me ha tocado con infinito amor y misericordia, porque me sacó del pantano del ateísmo, del feminismo, todo esto sucede cuando Él me hace el regalo más bello, el 5 de mayo del 95, me cae un rayo en la Universidad Nacional, cuando estoy más llena de orgullo, de soberbia, me estoy especializando, soy odontóloga y encontraba haciéndome una especialización, y estaba con un sobrino odontólogo, igual que yo, y ambos estábamos haciendo especialización junto con mi esposo, y nos cayó un rayo a las 4 y 30, quedamos sin vida. De esa experiencia de muerte clínica que tuvimos, mi sobrino no vuelve, de esa muerte clínica, el rayo nos carboniza, sobre todo a mí, me volvió pedacitos, me carbonizó todo mi cuerpo, quedé en paro cardíaco. Tuve una experiencia de muerte clínica, pero lo lindo de esa experiencia es que el Señor me sacó del pantano en que estaba, me mostró que Él estaba vivo, y me mostró su amor, me mostró su luz, y me mostró que yo era eterna, que yo no me iba a acabar, que yo no era un animal racional, como pensaba, intelectual, que tenía que desarrollar mis neuronas, y no me mostró que al final estaba Él con sus brazos abiertos, al final y siempre. Solo que cuando estaba acá tenía tanto conocimiento de mí misma, tantas cosas, tantos apegos, que nunca disfruté su amor. Ese fue el regalo más hermoso que yo tuve el 5 de mayo del 95, que cambió totalmente mi vida, que me hizo una criatura nueva, y donde el Señor hizo infinito amor, después de que me abraza y me muestra su gran amor, le muestra mi vida, y me muestra cuán grande es su amor, y sin embargo, a pesar de tenerme tanto amor, Dios respetó mi libertad, una libertad en la cual me volví una mujer feminista, defensora del divorcio, del aborto, de la eutanasia, destructora de los matrimonios, y lamentablemente una enemiga de la iglesia, pasé de católica alay a atea, y en esta experiencia el Señor me muestra mi vida, y me muestra la consecuencia de mis pecados, como destruí, como la huella que dejé aquí en el mundo, fue una huella de arrasar a la humanidad, de destruirle, porque, de matar, porque la gente tiene el concepto de que matar es destruirle, quitarle la vida a alguien, y el Señor me muestra cuántas almas destruí, cuántas almas le arrebaté de sus manos por una experiencia de vida sin Dios, y esa es la bonita experiencia, donde el Señor me muestra mi vida, y me muestra el purgatorio, me muestra el infierno, y me muestra dónde iba a ser mi destino, Dios no me estaba condenando, yo aquí, en mi libre albedrío, escogí una vida sin Dios, una vida conforme al paganismo, conforme a lo que las medios de comunicación imponen, y en esa eternidad me doy cuenta que voy de manos vacías, y me presento a las manos de Dios, con las manos vacías, no construí el reino de los cielos, destruí, arrasé, y a mí el Señor me permite volver, a pesar de que mi final era el infierno, mi final, mi muerte, porque la muerte no es perder la carne, muerte fue a mis 13 años, cuando yo me separo de Dios, me hundo en el pecado, y desde ahí quedé en el pecado mortal, me muestra el Señor como mi muerte fue haberme alejado de la iglesia, y de la confesión sacramental, y sin embargo es tan grande su misericordia, que Él me devuelve, porque mi pueblo colombiano ora por mí, intercede por mí, y la Madre Santísima, Nuestra Señora, Nuestra Madre, coge en su mano izquierda todas las oraciones del pueblo colombiano, en la mano izquierda, especialmente un campesino muy pobre, que ora y clama por mí, porque ve la noticia del rayo, en un pedazo de periódico, y Él clama al Padre, a Papá Dios por mí, y a mí me devuelven, me devuelven, y me devuelven gracias a mi madre la iglesia, a la oración de mi madre la iglesia, y a la intercesión de la Madre Santísima, y el Señor me devuelve con la misión de repetir mil veces mil, esta experiencia, que obviamente es mucho más profunda, y ando desde ahí, 11 años hace esto, por todos los países de América, por casi todo mi país, entre parroquias, grupos de oración, y he ido donde mi madre la iglesia me ha abierto las puertas a contar esta experiencia hermosa, del amor de Dios, de su misericordia, pero también de donde ando diciéndole, hermano, tú eres eterno, tú no te vas a quedar aquí, de que te va a servir todo el dinero, o toda la prostitución, o todo lo que vas a hacer, nada te vas a llevar, lo único que vas a llevar al final del tiempo, es cuánto has amado, cuánto has amado a Dios, cuánto has amado de esa experiencia del amor a Dios, cómo la humanidad ha conocido ese amor, que tú le tienes a Dios, y qué huella has dejado, porque nosotros aquí dejamos una huella para toda la eternidad, ahora qué tipo de huella, en lo triste, el Señor me manda a repetir mil veces mil, y eso es lo que ando, ando por todas partes repitiendo, cuán grande es el amor de Dios, pero también llamando y exhortando a mis hermanos, hermano, no tienes seguro la vida, se muere un niño, se muere un joven o un anciano, cuando menos se piensa, está en una presencia de Dios, Dios, cómo estás viviendo la vida, si en este instante tú te mueres, dónde vas a quedar en la eternidad, si Dios es amor, tú odias, si Dios es la verdad, tú eres un mentiroso, si el Señor es la pureza, y nos ha venido a enviar a amar al mundo, a hacer sal del mundo, y nosotros vivimos en el paganismo, en la prostitución, asesinando, dañando, defendiendo el aborto, atacando a la madre iglesia, a nuestra madre, para dónde nos vamos, Dios no nos está condenando, nosotros aquí en este libro albedrío, estamos escogiendo dónde va a ser la eternidad, lo más triste, hermano, es que el cielo se está quedando solo, las habitaciones, las moradas, que Jesús ha preparado para nosotros están solos, porque nosotros, pobrecitos, nos hemos quedado extraviados aquí en el mundo, pegados de pasiones, de dinero y de cosas que nada vamos a llevar, es una exhortación, donde les invito a mis hermanos, hermanos, Dios te ama tanto, tanto, que no se cansa de rogarte, y de suplicarte para que tú vayas al cielo, pero no te va a obligar, una vida sin Dios aquí, es una eternidad sin Dios, eso es lo que más duele, y esa es la experiencia que yo llevo por todas las Américas. Ok, estamos aquí en Mundo Nuevo, entrevistando a la doctora Gloria Polo.